Bien, y con esta información le ponemos punto final a este que ha sido nuestro primer programa. Quiero volver a agradecerle a ATV la oportunidad que me ha dado de estar al frente de este proyecto, en el que día a día, evidentemente, vamos a mejorar. Todos los temas que haya que abordar, de acuerdo a como marque la coyuntura, los vamos a abordar, con el esfuerzo de todo un equipo que está detrás. Yo soy la cara de este proyecto, pero detrás hay personas que están trabajando desde muy temprano para que ustedes tengan la mejor información. El periodismo se trata de un servicio social, de alcanzarles a ustedes las herramientas para que tomen mejores decisiones, pero además visibilizar los problemas que tenemos para que las autoridades también tomen decisiones y nos ofrezcan, cómo no, las soluciones que reclamamos. Este será un año difícil. Lo decíamos al inicio del programa, se han confirmado 13 casos de COVID, 13 personas que han muerto de COVID en este año, por no mencionar el tema de la resolución económica, por no mencionar la inseguridad a la que le hemos dedicado bastante espacio en este programa de estreno. Gracias a ustedes por haber estado ahí y nuestro compromiso de ofrecerles cada día un programa mejor, un programa que responda a sus expectativas y que ojalá las pueda superar. Muchas gracias y buenas noches.